¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Bajo el tendido eléctrico! ¡Muy bien! UAV aliado encima. ¡Estamos ganando! ¡Buen disparo! ¡Enemigo dentro del puerto! ¡Han destruido su pareja! ¡Hemos perdido a uno! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡El enemigo ha sido neutralizado! ¡Buen disparo! ¡Equipo! ¡Ha sido neutralizado! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Tenemos el control! Duelo por equipos. Los agentes que no sean de Sentinel se consideran hostiles. Acaben con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recargo munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Corran una granada! Así se hace, equipo Sentinel. ¡Corran una granada!